Nosotros tenemos una moción que va en el sentido de establecer obligaciones hacia el estado de acompañamiento a todas aquellas mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado o con dificultades. Creemos que antes de legislar respecto de una solución fácil, donde se prefiere la libertad por sobre la vida, hay que trabajar pensando en las mujeres que justamente son madres o pretenden ser madres o se encuentran en una situación de embarazo complejo para que efecto de que el día de mañana ellas puedan asumir efectivamente con responsabilidad su situación de madre y no, como ya se acaba de señalar, preferir la libertad por sobre la vida de una criatura que está por nacer.